Informe especial Bien, gracias compañeros, nos encontramos con la compañera Jocelyn Flores en el lugar de los hechos con esta información que acaba de suceder. Vamos contigo Jocelyn Flores Este es un informe especial Así es, muchísimas gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital Efectivamente, a esta hora de la mañana nos ubicamos entre la quinta y la sexta avenida de Comayagüela ya que en horas de la mañana dos individuos, según testigos, a bordo de una motocicleta han disparado en reiteradas ocasiones a dos buses ejecutivos del transporte público aquí en esta avenida Gracias a Dios, al momento de este atentado al interior de ambas unidades no se encontraban pasajeros ni tampoco los conductores ya que supuestamente estos pretendían darle muerte a estos dos conductores de rapidito valga la redundancia de palabras Aquí junto a mi compañero Joseph Hernández le vamos a mostrar los casquillos de arma de fuego que han quedado en este lugar que son de nueve milímetros Rápidamente, vamos a tratar de conversar con el inspector Sabellón de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano para que nos digan con qué está relacionado este atentado criminal Muy buenos días Muy buenos días, gracias nuevamente por la oportunidad de informar a la ciudadanía La Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte cabe destacar que esta ruta que el día de hoy a primera hora ha sufrido un atentado específicamente en contra de las unidades del transporte es una de las rutas con las que nosotros permanentemente le estamos brindando seguridad lamentablemente el hecho se da alrededor de las cinco de la mañana en la terminal que ellos tienen en el sector de Comayagüela y los agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano iniciamos el día de hoy operaciones en esta ruta en la otra terminal es por ello que los miembros de este grupo criminal aprovecharon ese momento para hacer este atentado y hasta el momento la hipótesis que manejamos obedece a que están cobrando ellos el dinero por la extorsión uno de los grupos que se dedican a ese tipo de ilícitos Ahora, inspector, en este lugar podemos observar que exactamente en el poste del tendido eléctrico hay cámaras del 911 ¿Están activas? Efectivamente, ya los entes de inteligencia e investigación del Estado ellos recabarán toda la información, todos esos elementos técnicos para poder determinar quiénes fueron los culpables de este hecho criminal ¿Hasta esta hora del día ya andan tras la pista de estos individuos o todavía no tienen? Como repito, ya los entes de investigación están trabajando en ello nosotros como Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano seguiremos brindando la seguridad para prevenir que se sigan cometiendo este tipo de ilícitos Gracias a Dios, al momento de este atentado criminal no se encontraban pasajeros ni tampoco ambos conductores en el interior de estas rutas El hecho se da alrededor de las 5 de la mañana efectivamente las unidades se encuentran estacionadas no hay ningún pasajero tampoco ha sufrido heridas ni el conductor ni los cobradores de las unidades específicamente el atentado es en contra de las unidades como una advertencia para que esta ruta haga el pago de ese dinero de un impuesto de la extorsión Bueno, muchísimas gracias al inspector Sabillón de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano ambas unidades de la Ruta Colonia, Suyapa, Universidad, Mercado, La Sosa junto a mi compañero Joseph Hernández retornamos compañeros nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales Gracias a nuestra compañera Josephine Flores Mira, el delincuente no para el delincuente es nativo ya no puede descuidar a nadie